El deporte siempre sirve no sólo para homogenizar a los distintos estudiantes en la práctica de un deporte, sino que también es una etapa interesante en el ámbito de la universidad formativa. Nosotros entendemos, lo entiendo también personalmente, que el deporte es una buena forma de articular entre distintos grupos y a su vez articular también con lo que uno viene a hacer en la universidad. No es solamente el conocimiento de una disciplina, sino también participar en el deporte, participar con compañeros, eso es también parte de la universidad. Y mucha gente que se ha sumado a participar. Mucha gente, hay de todos los estamentos, entiendo, lo cual hace esto que sea mucho más interesante. De todas las facultades, distintas facultades participan de distintas disciplinas, según cada uno y fundamentalmente esto, es decir, poder reunir al estudiantado en una actividad que no sea lo disciplinar, sino el deporte que sirve a la formación.